¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si me has enviado la tuya o si nunca salió, no sale todavía y tú consideras que ya pasó bastante tiempo, vuélvemela a enviar. Pero bueno, fantasmitas, antes de comenzar vamos a... pues aquí les voy a poner las redes sociales mías, son cuatro nada más que tengo y en todas subo contenido parecido, ustedes saben. Pues recuerden suscribirse si todavía no se han suscrito, si es la primera vez que ven este video, pues hola, cada domingo subimos este tipo de historias. Es donde ustedes me cuentan, yo las cuento aquí y si alguien ha tenido alguna experiencia parecida o demás, pues aquí nos damos Retro Alimentation, ¿ok? Entonces, bueno, ¿qué les parece si comenzamos con la primera historia? Todas las historias están muy interesantes, como siempre, así que adelante. Ok, la primera historia, me dijeron que no importaba si decía los nombres o no, pero ella me dijo que la verdad que casi nunca comenta para mantener un perfil bajo, por lo cual he decidido no decir tu nombre. Es una chica, ¿ok? Entonces, bueno, va a quedar anónima. De todos modos, dice que no todas las personas, de hecho, casi nadie sabe de este rollo, pero bueno. Ella es una chica que tiene 23 años y vive en Ciudad de México. Ahora, vamos con un contexto previo antes de empezar para que entiendan de dónde es que viene todo este rollo. Dice que su mamá quedó embarazada de su primer hijo con su novio de ese entonces, que pues también es su papá, ¿no? En ese entonces no era su esposo ni nada, era su novio. Y entonces la obligó a, aquí les voy a poner la palabra así media distorsionada, porque por normas de él, aquí, no puedo decir este tipo de palabras. Porque, pues, su papá siempre le dijo que no quería tener hijos. Ella dice que la verdad nunca entendió por qué su mamá se siguió quedando con su papá, o sea, juntos, siendo una pareja, después de que la obligó a hacer esto con su primer hijo. Entonces, un año después, su mamá se entera de que está embarazada nuevamente y esta vez era de ella, de la chica que nos manda la historia. Entonces, con la experiencia previa de lo que pasó con su primer hijo, dice que esta vez no quería hacer eso. Entonces, que no dijo nada. O sea, le ocultó a todos que está embarazada. Nadie sabía. Y, de hecho, luego dicen que como que los bebés sienten y como que se quedan escondiditos porque decía que todos decían que quien veía a su mamá no se veía embarazada. Igual como que había engordado un poquitillo, pero así como que embarazada no se veía. Total que nadie se enteró de su existencia hasta que nació. Entonces, ya como estaba la bebé ahí, pues a su papá no le quedó más que aceptar y pues todas las familias igual y así. Entonces, ya se fueron a vivir los tres juntos. Es decir, mamá, papá y ella. Total, dice que cuando tenía cinco años, de todos modos, su papá las dejó. Pero bueno, a los tres meses de edad, ella, pues era un bebé obviamente, pero lloraba mucho por las noches. Solo se dormía así, se quedaba así como cargada en los brazos de su mamá. Y al principio, pues su mamá, pues es el mamá primeriza y además como que dijo, pues esto puede ser que sea normal, ¿no? O sea, pues los bebés siempre quieren estar cargaditos y cosas así. Entonces, como que no le estaba tomando mucha importancia que llorara y llorara y llorara todos los días. Todas las noches también. Entonces, como que dijo de que, eh, puede ser momentáneo. Y no. Conforme iba creciendo, se iba haciendo peor que ella llorara y llorara y llorara. Cuando tenía seis meses, es decir, ya tenía tres meses que esta situación era persistente. Ella tenía una cuna que se hacía como que me individuó. Bueno, mis hermanos también tenían de esas, pero, o sea, es muy difícil que se caigan porque era como unos barrotes en todos lados. Y ya que el bebé crece, simplemente se los quitas. O sea, no es como de que, ay, bueno, está la cama así libre, no. Entonces tenía ese tipo de cuna. Les digo, no se puede salir. Pues una cuna tiene que ser segura. Entonces tenía seis meses y a pesar de que ella andaba como que queriendo gatear y eso, les digo, era imposible que se saliera. O sea, bueno, no imposible, pero muy, muy difícil. Entonces sus papás pues estaban seguros de que a pesar de que pues ya anduviera gateando y demás, pues no se iba a caer. Hasta que escucharon un golpe seco y ella llora. O sea, la bebé llora. Entonces van corriendo y encontraron a la chica de historia, les digo, siendo bebé, abajo de la cama. O sea, en dado caso de que hubiera caído, pues hubiera caído como que ahí a unos centímetros de la cama. Pero no, estaba como que bien adentro de la cama. Eso sí les pareció extraño, pero fue así como... Seguramente intentó gatear o algo y por eso acabó como hasta allá. Cuando ya tenía un año, dice que ya dormía en su propia cama cuna y en su propio cuarto. Pero seguía siendo una cuna porque pues todavía es un bebé si se pueden caer. Y esta situación que ocurría desde que tenía tres meses, de que lloraba y lloraba, todavía no pasaba. Les digo, ya, pues ya tenía un año, ya estaba más grande y seguía llorando. Tanto que su mamá lo que tenía que hacer era acostarse ahí con ella en la misma cuna. Y así medio se tranquilizaba y podían dormir, pues las dos. Además de que ella siendo bebé señalaba y señalaba como que una esquina así en específico. Y dale y dale y dale con esa esquina. Un día hubo una reunión familiar. Entonces su mamá y su tía, o sea, la hermana de su mamá, estaban platicando sobre esto que le ocurría. Pues que no dejaba de llorar, que ya había pasado un buen rato y que no... O sea, no era como que la situación se viera que iba a mejorar pronto, ¿no? Entonces su tía le dice a su mamá, mira, en mi trabajo hay una bruja blanca que te puede ayudar, o sea, le voy a contar más o menos cómo es la situación y pues que nos diga si puede hacer algo o no. Así que ya pasaron unos días y sí la llevaron a ella, a la chica de la historia, pues siendo bebé, con su mamá y su tía, con esta señora que trabajaba, pues, o sea, que era bruja blanca, pues. Entonces la llevaron y en cuanto esta señora bruja, vamos a ponerlo así, la vio, le dijo de que pobre angelito, no, pues sí, no te dejan en paz, no te dejan dormir. Su mamá se quedó así como, ¿y tú cómo sabes? Y le dijo, mira, tu hija fue deseada y que, pues, la mamá de la chica le contestó, más bien la escondí, o sea, hasta que nació, nadie supo de ella, porque, pues, ya le contó la historia que les dije al principio. Y esta bruja le dijo, ah, mira, lo que pasa es que los niños siempre que nacen, pues, traen como una luz propia, ¿no? Entonces los hijos que no son deseados o esperados o lo que sea, como que tienen un poquito de más luz como para compensar, pues, esta situación. Y este tipo de luz, este tipo como de pureza que tienen los niños son muy deseados, pues, por las entidades oscuras, por personas que, pues, sí, practican brujería, pero de una mala manera. Y este tipo de luz como que tienen los niños son muy usadas como para garritos y cosas así, ¿no? Rituales, etcétera. Entonces se quedó así de que, ok, no sabía nada de eso, le dijo, no te preocupes, yo te voy a ayudar. Entonces le dio un ritual de que tenía que prender unas velas, de que tenía que tener claveles, una manzana roja, una cubeta, o sea, un montón de cosas, ¿no? Y total que sí hizo el ritual que le había dicho, pasaron unos años y como que sí disminuyó bastante toda esta situación, entonces dijeron de que, oh, entonces sí era eso. Eso fue cuando tenía un año, entonces dice que ella tiene recuerdos desde que tenía unos cinco. Entonces, del uno al cinco ya como que las cosas estaban bien, bien tranquilas. Entonces, cuando ella tenía cinco años, los acaba de cumplir, su abuelito desafortunadamente fallece porque ya estaba enfermito. Pero como ella era una niña pequeña, su mamá nunca le dijo, o sea, no la enteró, simplemente pues ella sabía que su abuelito estaba enfermito, pero nunca supo que había muerto. Total, en su departamento donde vivía ya ella y su mamá nada más, dice que era muy pequeñito, que tenía la sala y el comedor en el mismo espacio y la cocina estaba abierta, por lo cual pues se podía ver pues estos tres espacios fácil desde cualquier lado, ¿sabe? Entonces, que estaba ahí jugando con su mamá y dice que tenían un montón de juguetes ahí en la sala, entonces su mamá de repente le dice, ¿sabes qué? Ya es hora de comer, lleva todos los juguetes a tu cuarto, te lava las manos y te vienes a sentar a comer. Ok, entonces su mamá se para y se va a la cocina como para empezar a comer, no a comer, a servir de comer. Y dice que pasaron así como un minuto, dos minutos, o sea, de que tenía que hacer varios viajes ella, la chica de la historia, para recoger todos los juguetes. Entonces, que pasaron así de que dos, o sea, dos minutos, una cosa muy, muy pequeña de tiempo, cuando se asoma la mamá y ve que ya está todo limpio y que viene saliendo, riéndose la chica de la historia de su cuarto. Entonces, su mamá le dice de que, este, ay, te felicito porque recogiste todo súper rápido y que la niña se rió y le dijo, no mamá, que no viste, pues que me ayudó mi abuelito. Y su mamá se quedó así de, ah, le dijo, sí, pues ya vino a comer, de hecho ahí está sentado. Su abuelito ya tenía un mes de que había fallecido, entonces no le quisieron, o sea, su mamá como que decidió no decirle nada tampoco en ese momento, pero sí fue como una sensación de, como agridulce, ¿saben? O sea, no es como que te den miedo que esté tu familiar ahí, pero aún así, pues, no es algo con lo que uno esté acostumbrado. Entonces, a partir de esa situación, como que volvió otra vez todos los terrores nocturnos, ella no podía dormir, sentía que la veían, sentía como que, pues sí, como que la tocaban, la apretaban los brazos y así. Y la llevaron nuevamente con la bruja que les dije, que fue cuando era bebé. Y le dijeron, no, pues es que ya se acabó como que, pues sí, el tiempo, o sea, se tiene que volver a hacer para que otra vez, pues, sirva. Entonces volvieron a hacer, pues, todo el ritual que le hicieron cuando era bebé y ella, pues, no entendía. O sea, a pesar de que ella estaba más grande y ella se acordaba, pues no entendía ni qué estaba pasando y obviamente se asustaba. Y ahora, también le dijeron que todo esto también estaba pasando, porque ella nació como con el don del tercer ojo, ¿qué le llaman? Pero le dijeron, ¿sabes qué? Si a ella no le gusta, se lo podemos cerrar, que fue lo mismo que le pasó a mi hermana, que le dijeron, ¿sabes qué? O sea, tienes que, pues, no tomar clases, pero te tengo que enseñar cómo cerrarlo si no lo quieres. Y fue lo mismo que le pasó, pero no del todo, porque decía que todavía veía como que espíritus y después se daba cuenta que eran sus familiares. Entonces le contaban cosas a ella que ella, pues, no sabía porque, pues sí, o sea, era una niña. Y de repente se lo contaba a su mamá o así familiares que estaban vivos y se quedaban así, ¿cómo sabes esas cosas? Pues me dijo, pues mi otro familiar que ya murió. Incluso una vez dice que la mamá de una amiga suya fallece. Entonces fueron al funeral su mamá y la chica de la historia y que ella alcanzó a ver que al lado de su hija, es decir, su amiga, que estaba llorando porque, pues, había fallecido su mamá, ahí estaba la señora. Y que le dijo así de que señora, pues, le quiere decir algo, no sé qué, y que no pasó nada. Pero después, como si fuera en un sueño, dice como, o no tipo de sueño, como si fuera un trance, escuchó como que le dijeron así como que escribe y empezó como que escribe, pero sin darse cuenta mucho de lo que estaba escribiendo, porque ella estaba como inconsciente, así como, pues sí, como escribiendo. Y ya cuando volvió en sí, se dio cuenta que tenía una carta como de dos cuartillas. No la leyó ni nada porque dijo, no, esto es para mi amiga, porque era la mamá de su amiga la que le estaba dictando todo eso. Le lleva las hojas a su amiga y su amiga, en cuanto empieza a leer, le dice, oye, es que cómo sabes todo esto. Y le dijo, no, pues es que tu mamá me dijo. Y es ahí cuando su amiga se entera de lo que ella, pues, puede hacer, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo ven? O sea, hasta ella puso en el título de esta historia el don o maldición del tercer ojo, dependiendo cómo lo quieran ver o dependiendo lo que pase. Porque me imagino que sí hay algunas cosas que, pues, no les agrada ver, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? Vámonos con la segunda, que también está de infarto, todas están de infarto. Esta es de Michelle y Michelle es de Tampico, Tamaulipas, México. Y nos cuenta que desde, pues, niña, se crió con sus abuelos. Ahora, dice que en la colonia donde su abuelo construyó su casa, antes era monte. Hace más de 50 años, o sea, monte como montaña. ¿Sí, no? Bueno, entonces, dice que es una casa muy grande, con un patio muy grande, y que aparte tiene tres entradas, por el oeste, norte y este. O sea, muy grande. Y tiene un patio todavía más grande. Dice que tiene un montón de árboles, pues, de que, así de que, de mango, de aguacates, de lichi, de mandarina, de papayas, o sea, unos arbolotes. Entonces, por lo cual, en la noche, pues, se vuelve muy oscuro el patio. Pues, pues, imagínense los árboles bien frondosos. Entonces, pues, crea mucha sombra y da miedo. Entonces, les digo, tenía un patio grandísimo, lleno de árboles, muy oscuro, lleno de árboles, ya dije eso, ¿verdad? Y la casa muy grande, con tres entradas diferentes. Ahora, todas las casas que estaban ahí, más o menos, eran por el estilo. Y, pues, ya los vecinos se conocen desde todo el tiempo que tienen viviendo ahí. Entonces, dice que, desde que tuvo memoria, siempre le pasaban unas cosas paranormales. Pero de tanto que le pasaban para ella, ya no eran paranormales, ya eran normales. Y no se dio cuenta de lo mal que estaba que le pasara esto hasta que, pues, ya estuvo más grande. Les digo, aquí era una niña. Entonces, dice que lo primero que le pasaba era que tenía como este, como parálisis del sueño. Ajá, que le daba como parálisis del sueño, dice que le daban mucho miedo estos episodios de, pues, sí, de que no se podía mover, bla, bla, bla. Entonces, decía también que para ella era súper, súper normal. Y yo, ¡ah, qué terror! Que en la madrugada se escuchaban a mujeres murmurando, así como platicando muy... Ya saben. Entonces, cuando tú las empezabas a escuchar y ponías atención, te dabas cuenta que venían del techo. ¿Ok? Entonces, para ella era normal. Y cuando ella empezaba a escuchar a las mujeres murmurando en el techo, ella decía, meh, son las vecinas que seguro tienen visita y, pues, siguen despiertas, ¿no? O sea, ni siquiera se fijaba qué hora era, pero ya era en la madrugada. Y decía, no pasa nada, son las vecinas, tienes visita, todo muy bien. Entonces, ya que crece un poco, o sea, eso fue durante su niñez y así, ¿no? Ya que crece un poco, dice, eh, no. O sea, es imposible que estén murmurando en el techo. O sea, no hay nadie que se suba al techo. Y aparte, las casas están separadas, o sea, tendrían que subirse, o sea, primero entrar a su casa, luego subirse al techo. O sea, no tiene sentido, ¿verdad? Entonces, esas mujeres murmurando en el techo. Era imposible. Y aparte, en caso de que fueran las vecinas, o sea, estaban a muchos metros de distancia. Entonces, pues, no creo que se escucharan tan cerquita de que parecía que las tenías ahí encima de todo. O, pues, sí, o sea, aquí luego, luego, ¿no? Dice que también se escuchaba como pisadas fuertes. Y luego como si tiraran algo, como una pelota muy grande, muy pesada. Y cuando ella escuchaba ese sonido, decía, pues, a lo mejor cayó un mango, un aguacate. Ya saben, en el techo y es lo que se escuchó. Entonces, cuando escuchaba esos ruidos, ella ya, pues, ya tenía en la mente, ¿no? Pues, es esto, el otro, aquello. Ya se lo explicaba, ¿no? Cuando creció, se dio cuenta que ningún árbol daba hasta el techo y mucho menos como que tiraba la fruta en el techo. Imposible. Ahora, otra cosa normal, paranormal, que para ella no era paranormal, sino normal, era que había un cuarto donde, hasta dicen, el cuarto que la tele nunca funciona. Porque la tele se prendía en un canal siempre donde no tenía señal. O sea, se veía así, pues, ya sabe nada más como el ruido blanco. Y ella decía, pues, no sirve la tele. Pero ya después que se dio cuenta, ya que creció un poco más, también dijo, ah, ok, no sirve a la tele. Y con razón, cambiamos cuatro veces de tele. Y todas las teles hacían lo mismo, ¿verdad? O sea, le funcionaba mal lo mismo a las cuatro teles nuevas de fábrica, una más nueva que la otra, o sea, de nueva generación y demás. No, también está un poco raro. Entonces, dice que en las habitaciones de casa de su abuelo, era normal como que, pues, se cambiaran de habitación, ¿no? Dependiendo como las necesidades que tuvieran en el momento. Entonces, dice que hubo un tiempo, ya que ya se casó, ya que tuvo su hijo y demás, que vivió en el cuarto este que les digo, donde las teles no servían. Y que el ambiente que se sentía ahí era súper pesado. Dice que por las madrugadas, cuando se levantaba al baño, de que su hijo hacía algún ruido, dice que siempre se veía como alguien cerraba por dentro la puerta de la otra habitación. O sea, si se asomaba, se veía por dentro como la estaban cerrando. Esto nada más le ocurría a ella. O sea, asustaban a su mamá, a su abuela, a su abuelo, a cualquier persona que entrara ahí. De hecho, hubo una ocasión donde un vecino fue con el pretexto de platicar con sus abuelos y con ella y así, pero realmente es que iba para decirles, o sea, dijo así. Oigan, aprovechando que estoy aquí. Fíjense que anoche, al cerrar mis cortinas de mi ventana, como a las 12 de la mañana, vi a una mujer de blanco que caminó hacia la ventana del cuarto de atrás y se quedó ahí viendo. Me dio miedo seguir viendo y cerré rápido la cortina y me fui a dormir. Ahora dice, para llegar a esa ventana tienes que pasar un tramo largo lleno de hierbas con millones de zancudos y en total oscuridad. Entonces dice que en ese momento que escuchó eso y que se dio cuenta de lo que estaba pasando, empezó a hacer sus maletas y le dijo a sus abuelos, abuelos, yo los amo con toda mi alma, pero yo ya no puedo con esto porque esa cosa que nos dijo el vecino estaba viendo a mi hijo porque mi hijo estaba en ese cuarto. Entonces, pues no, no lo quiero, o sea, no quiero que le pase algo. Entonces dice que agarra sus cosas, se va a otra casa y las parálisis de sueño se detuvieron. Obviamente ella no vuelve a escuchar a las mujeres murmurando en el techo ni nada de eso. Entonces dice que ahora sus abuelos son los que duermen en ese cuarto que les digo que las teles no funcionaban y también a ellos les han pasado cosas muy feas. Entonces, por ejemplo, a su abuela dice que una vez estaba dormida y que sintió que su esposo, es decir, el abuelito de Michelle, se acuesta también ahí y como que se acerca a ella como para abrazarla, pero que estaba así como que demasiado cerca. Total que su abuela como que le hacía así con el codo de que, ay, este para allá me está dando calor y no se movía. Entonces le daba y le daba codazos. Entonces que ella escuchaba que su esposo se quejaba de los codazos porque sí le daba con el codo a algo. Entonces al ver que no se quitaba, o sea, como que nomás se quejaba pero no se quitaba, como que se levanta un poco de la cama y voltea a ver y se da cuenta que no hay nadie con ella. Entonces a quién le estaba dando codazos, que se escuchaba que se quejaba, o sea, que sí le estaba pegando a alguien y quién se acostó ahí y todo. Ahora, es un tema como que en su familia no se habla mucho, pero sí pasa. Su abuelo hace como que no pasa nada, pero dice que también lo han asustado, que escucha gritos, que cuando le van a apagar la luz así de que bueno ya, que descanse, buena noche. Dice, no, 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 déjenme la luz prendida. Es decir que también lo han asustado, pero él como que no quiere decir nada. Entonces dice, realmente es que en todas las casas que están ahí alrededor de la casa de mis abuelos también les pasan cosas, o sea, no nada más en la casa de mis abuelos, que esas casas son muy viejas. Entonces, díganme en los comentarios qué opinan. Qué terror, la verdad. Y ya he escuchado que en estas casas así grandes, que están en el monte y demás, como que pasan este tipo de cosas. Pero bueno, díganme en los comentarios. Y bueno, ya por último tenemos otra historia anónima. Es de una chica, ¿ok? Entonces, dice que en la familia de su papá son siete hermanos, cuatro hombres y tres mujeres. Todo comenzó hace medio año aproximadamente. Esta es una historia como de brujería, más o menos. Entonces, si alguien sabe algo, por favor, pónganlo en los comentarios. Porque luego sí le hago comentarios muy aportadores. Yo sé que no se dice así, pero bueno, que aportan mucho al caso. Entonces, bueno, ahí se los dejo. Dice que uno de sus tíos, o sea, hermano de su papá, empezó como a decir que lo seguían y que lo estaban persiguiendo y que todo el tiempo estaba nervioso, todo el tiempo tenía miedo. O sea, se comportaba medio raro. Entonces, dice que todos salían a trabajar entre cuatro o cinco de la mañana aproximadamente. Pero en una ocasión su papá recibió una llamada de su tío. O este que les digo que decía que alguien lo estaba siguiendo y demás. Y le dice, oye, ¿sabes qué? Puedes venir por mí aquí a la esquina de tu casa. Es que ya no puedo más. Me están siguiendo. Están aquí cerca y no sé qué está pasando. Entonces, su papá luego luego se levanta porque este tío y su papá eran súper cercanos. Entonces, se levanta y le dice a la mamá de la chica que nos manda la historia. ¿Sabes qué? Voy a ir porque mi hermano dice que está aquí en la esquina. Cierra todo, ventanas y puertas con seguro porque no sé qué está pasando. No sé a qué se esté refiriendo. Entonces, bueno, se sabe su papá. Su mamá, ok, cierra todo y demás. Y cuando el papá va llegando ahí con el tío. Dice que el tío estaba así como muy nervioso. De que no, es que me están siguiendo y aquí están y no sé qué. Pero cuando llegó su papá. Pues no veía a nadie. O sea, nomás lo veía a él. Sí, muy nervioso todo, pero no veía a nadie. Y él le decía de que aquí no hay nadie. O sea, ¿quién te está siguiendo? Sí, ahí están. Yo los veo. Y por aquí las sombras y no sé qué. Entonces, en su familia y su papá también era como muy creyente de toda la brujería y demás. Entonces, ese día ya le pregunta bien a su tío. Bueno, pues sí, a su hermano, pues al tío de la chica que nos envió la historia. A ver, ¿qué es todo lo que te pasa? O sea, cuéntamelo todo. Entonces, aquí dice que ve muchas sombras, está alterado tanto todo el día al punto en que ya no dormía nada. Estaba temeroso todo el tiempo. Dice que aparte le realizaron exámenes los doctores, así, exámenes mentales, exámenes físicos. Y que en todo salía bien. O sea, no tenía como que nada en ese punto, ¿verdad? Lo revisaban una y otra vez de esto al otro, aquello. De que los nervios, la ansiedad de esto al otro. Y pues no, no tenía nada de eso. Entonces, su abuelo, que dice que, pues como que practica brujería blanca. Pero nada más con la familia. Pues que le dijo, a ver, te voy a checar. A ver que, pues sí, si traes algo ahí encima o algo así. Entonces dice que su abuela y su abuelo, es decir, los papás de su papá y de su tío y así. Ya tenían mucho tiempo separados. Pero esa noche, su abuela le marca a su papá, de la chica de la historia. Y le dice, oye, ¿sabes qué? O sea, bueno, les llamó a todos sus hermanos y les dijo, ¿saben qué? Vengan, porque aquí está fulanito, que es el tío este que les digo que estaba sufriendo todo esto. Está aquí, en el que era su cuarto. Gritando hacia una esquina que lo dejen en paz. Y no sé por qué, pero están saliendo muchos insectos ahí en su cuarto. O sea, sobre todo en su cama hay como muchos bichos y no sé qué. Entonces ya van todos y su abuelo decide como que hacerle una limpia, lo empezó a limpiar. Dice que, o sea, como todos ellos son creyentes, pues ya sabían más o menos que le estaba haciendo, que lo estaba como curando del mal, por decirlo así. Y que al parecer, pues como que todo había pasado en esa noche. Pero le seguían haciendo limpias así como para que, pues sí, como para reafirmar de que sí estaba limpio. Entonces su papá sí les platicaba de esto. Una ocasión ella fue con su papá a una de estas limpias y su abuelo le pide a ella que hiciera una fogata. Dice que, pues realmente no entendió para qué era la fogata. Pero después de que cura a su tío, dice que en un trapo su abuelo como que envolvió algo y lo aventó a la fogata que ella hizo. Entonces dice, yo misma vi como lo que salía de eso se convirtió como en lodo y trataba de alejarse del fuego que generaba la fogata. Y dice que su abuelo le explicó que eso era como la energía mala que traía el tío. Pero ahí no terminó. Entonces dice que su tío se encontraba muchísimo más tranquilo, aparentemente ya todo estaba bien, ya había desaparecido todo. Ya había pasado como una semana de que, pues él ya estaba mucho más tranquilo. Cuando empiezan a aparecer moscas, muchas, muchas moscas. O sea, como enjambres y enjambres de moscas. No sé si ustedes han visto películas sobre esto, pero cuando aparecen enjambres de tantos insectos de la nada, no es una cosa buena. Entonces nuevamente hacen una limpieza ahora en la casa. Entonces serían como con ese tipo de cosas. Y una señora que también se dedicaba a esto que les estaba ayudando, les dijo a todos, oigan, tienen que checar a sus hijos mayores. Porque generalmente esto como que brinca y pues casi siempre es a los hijos mayores. En este caso era ella la que nos manda la historia. Entonces ella nada más estaba escuchando así como, ah, ok. Y dice, lo primero es que siempre les empieza como a doler mucho la cabeza. Y ella se queda como, ok, tengo como dos semanas que me duele mucho la cabeza. Pero ella no le ha dicho nada. Entonces cuando le preguntan, oye, ¿a ti te ha dolido la cabeza? Y ella, no, 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 ¿cómo cree? No, a mí no, no me ha pasado nada. O sea, como que en negación, ¿no? De que pues sí le estaba pasando lo que la señora les dijo que iba a pasar. Ella siempre lo negó. Ya pasaron semanas y como que todo desapareció. O sea, a ella ya no le duele la cabeza. Su tío estaba más tranquilo y demás. Dice que pasó como un mes aproximadamente. Cuando su tío como que recae. Vuelve a estar mal, muy nervioso. Les dio esta de las sombras y que me están siguiendo y demás. Y estos animales, o sea, estos insectos que habían aparecido en su cuarto. Ya no aparecen en su cuarto, sino como que pegados a él. Entonces, ahora toda su familia lo está ayudando. Pero están siendo mucho más discretos. Tanto que ella ya no sabe realmente qué tanto está pasando. Pero sigue pasando. No es algo como que hayan solucionado. Así que pues pónganlo en los comentarios. Si ustedes saben algo de este estilo. Si han experimentado algo parecido. Etcétera. Pero bueno, fantasmitas. Estas han sido las tres historias del día de hoy. Espero que les hayan gustado. Todas estaban muy padres. Muy diferentes unas de otras. Y muy fuertes a mi parecer. Así que pues díganme en los comentarios. Ustedes qué opinan. Espero que les haya gustado mucho. Nos vemos en el siguiente. Recuerden checar videos anteriores porque también están muy padres. Les mando mil besos. Y los quiero mucho. Bye.